Entonces, imaginémonos, miremos a esta mosca. ¿Qué tan diferente es el cerebro de una mosca del nuestro? Ah, no, viejo, es difícil, es perfectamente diferente, mire ese hojón que tiene. ¿No? ¿Ustedes saben lo que voy a decir? Es muy similar. Pero, ¿a qué nivel es similar? Porque no tienen corteza ni estádamos. No, al nivel muy básico, al nivel geométrico. Ustedes recordarán, saben, que aunque no sean estudiantes de medicina o de biología, pueden ser otras cosas, como pongamos artistas, yo me recuerdo venir a decir, pero este ojo definitivamente debe estar controlándolo de la mano. ¿Cómo es que dicen que este ojo va al otro lado del cerebro? El sistema es cruzado. Y la razón por la cual es cruzado es obvia. Si uno tiene una cuestión larga, como esta flecha, que va de izquierda a derecha, si la óptica fuera directamente, como la óptica tiene que cambiar de izquierda a derecha, entonces tendríamos un objeto en el mundo externo, cuyo final está enfrente a su principio. Entonces, no habría manera de producir una imagen continua del mundo externo. Que nos dice entonces que el sistema percibe y especifica la geometría de modo sencillo, imposible de entender. Esto es brutal, porque resulta que el sistema nervioso, aunque es muy difícil de entender, se puede entender hasta cierto punto. Entonces, ¿qué ha pasado con la naturaleza? Es que el sistema se cruza. Entonces, el ojo derecho va al lado izquierdo del cerebro, el ojo derecho, el izquierdo va al lado del otro lado del cerebro. Estoy mirando, es que me preocupa que no sé que estoy mirando los de arriba o de abajo. Entonces uno dice izquierda a derecha, el lado que no es paiva. Esto, pero esto solamente pasa con nosotros. Y entonces, claro, hay que volverse a cruzar con eso, este ojo que se fue para el lado que no era, regresa para el lado que sí es. Pero, en serio, estamos hablando de una geometría intrínseca preciosa. Entonces, si miramos el ojo de la mosca, hay un cruzamiento exactamente igual. La mosca tiene que solucionar el sistema visual de igual modo. Y la mosca y nosotros es tan diferente de lo que uno puede pensar. El intercruzamiento existe en ambos. La filosofía de base es igual. Importante, porque entonces podemos decir, bueno, pero el arte solamente le pertenece a los hombres, a los humanos. Cuando digo hombre, quiero decir hombre y mujer, ¿no? Los humanos. Entonces, predicción, mirando hacia el futuro. Si pudieran ver esta fotografía, verían que Gabriela Sabatini está mirando hacia el futuro, no está mirando la bola. De nuevo, la importancia de la predicción es básica en la estructura funcional del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es suficientemente lento, que lo que tiene que saber no es lo que pasó, sino lo que va a pasar. Entonces, de nuevo, importantísimo, predicción. Esto se va a convertir en arte en su momento. Sistema támara cortical. ¿Cómo hacemos entonces para formar una idea del mundo externo? Ustedes posiblemente ya lo vieron y saben muy bien que el mundo externo entra al cerebro a través del tálamo y que el tálamo va a la corteza y riega la entrada sensorial y la entrada premotor en todas partes. La idea siempre había sido que la actividad llega a la corteza y ahí se forma la percepción. Uno ve con la corteza visual, o uno oye con la corteza auditiva, pero eso no es verdad. Y ahí sí se amarra, pues, problema gravísimo. Entonces, si uno no ve con la corteza, ¿con qué ve? Porque fíjense que ahí llegó, ahí terminó. No, no es verdad. Y eso se ha sabido durante muchísimos años. Y el primero, en demostrarlo fue ramón y cajal. Ustedes recuerden, este es el tálamo, esa es la corteza y esta es la relación tálamo-cortical. Si entra información de la periferia, la terminal activa de una neurona que regresa, o que va a la corteza. Y hay otras neuronas, muchas neuronas que regresan al tálamo. Entonces, el sistema tálamo-cortical es tálamo-cortical, tálamo-cortical, tálamo-cortical. Está en continuo reentrante. Y por eso, solamente se entiende el sistema nervioso como un sistema dinámico. Entonces, sube y baja. Bueno, mijo, ¿y entonces es la conectividad? No. La conectividad es necesaria, pero lo más profundo tiene que ser las propiedades de las neuronas mismas. La percepción, la capacidad de moverse, no se genera necesariamente y únicamente por la conectividad. El conectoma es un mito. Se genera por las propiedades totales del sistema. Bueno, primero, recordamos a cosas que ustedes posiblemente ya saben, pero vale la pena quizá hablarlas, porque se ponen en contexto. Fíjense que tan raro estaba en español. Bueno, esta es una neurona de gato, cobayo, perdón, que se ha cortado y se pone en una tajada y si uno penetra esa célula con un electrodo, entonces ve uno que la célula tiene una anatomía específica con dendritas de un lado y dendritas del otro. ¿Para qué les muestro yo esa? Porque resulta, estudiamos hace muchos años, el hecho que el tálamo tiene dos estados funcionales. Ahora se van a poner un poco más interesantes, esto es hartísimo hasta aquí, yo lo sé muy bien, pero en fin. Entonces, si uno registra una de estas células, en vivo o in vitro, entiende que si la célula se penetra y simplemente se mira al potencial espontáneo o se pasa a una corriente, potenciales de acción ocurren en cualquier parte. Es decir, hay un potencial de acción que no está relacionado con ningún momento especial. Eso se llama potenciales de acción simple. Si la célula se hiperpolariza, se cambia su potencial de reposo, entonces se crea una situación totalmente diferente, donde las células, en vez de tener potenciales de acción sencillos, tienen potenciales de acción que salen de una especie de triángulo, que es un potencial de acción de bajo umbral. ¿Para qué los molesto en toda esta vaina? Porque resulta que si su tálamo está activado de esta manera, que puede producir potencial de acción calcularmente, ustedes existen. Pero si está en este estado, ustedes no existen. ¿Y pero que nos morimos? No, se durmieron. Y cuando uno se duerme, uno deja de existir para uno. Los demás pueden verlo roncar a uno, pero uno no. Entonces, el estado de conciencia tiene que ver con las propiedades intrínsecas de las neuronas. Y entonces, la subjetividad, que es el problema más importante de la ciencia, la naturaleza, la subjetividad, está inscrita en neuronas y en canales de inactividad, y la temporalidad de la actividad. Entonces, segundo punto, el cerebro, nosotros somos uno de los posibles estados funcionales del cerebro. En otros estados funcionales, nosotros no existimos. Entonces, los estados funcionales del cerebro están regulados con la electrifisiología de células únicas. Los repisprintercellulares de neuronas salámicas, eso lo describimos hace muchos años. La mejor manera de ver esto es mostrando una película que no va a funcionar, ya me di cuenta. No sé, hay una cierta fobia, si esto sigue pasando, me voy. Imagínense la célula, qué desgracia, imagínense la célula, está hablando, ta, 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 ¿no? Y si se puede ver, y se empieza, bup, 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 bup. ¿Para qué quería yo que ustedes lo vieron? Porque es que nada le gana a ver directamente la situación. Entonces, esta misma célula puede generar dos estados totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver, no sé, la película está, lo que pasa es que no sé por qué se cambió, porque la vi. Bueno, imagínense la vaina, porque no hay nada más que hacer. Qué discreción. Segunda situación, el cálamo, además de tener esa actividad, esa actividad muy lenta o muy rápida, tiene además una actividad de oscilación subumbral a la frecuencia gamma. Sabemos que la frecuencia gamma está producida o soportada en el tálamo por los canales que se llaman los canales PQ. Nosotros descubrimos en el cerebelo. Esos canales pueden producir una oscilación a más o menos 40 Hz, que se llama gamma. Sabemos que hasta ahora la frecuencia gamma está directamente relacionada con la subjetividad. Si no hay frecuencia gamma, no hay subjetividad. ¿Y usted cómo sabe? Porque uno toma un ratón sin canal, sin canal es PQ, no existe la cognición. Y no existe la cognición. Este es un ratoncito al cual se les quitó, se les hizo un knockout del canal PQ. Y viven en continua epilepsia. Si uno les bloquea la epilepsia, se convierte en una especie de trapo. No se pueden mover y no responden a estímulos sensoriales. Y no tienen gamma van. No tienen frecuencia gamma. Entonces podemos decir que definitivamente la frecuencia gamma está relacionada con la subjetividad. Entonces, si uno hace estudios en transfelulares se encuentra que el tálamo oscila a frecuencia gamma si está en esos canales pero no oscila si los canales están ausentes. Me preguntarán ¿por qué cuenta tanta vaina? ¿Y cuánto tanta vaina? Porque si no se cuentan estas cosas no vamos a poder utilizar este conocimiento para entender. Lo que estoy casi diciéndoles es que mire, la subjetividad está a punto de ser inquirida profundamente. como estoy en la nacional pude decir entonces nos quitamos la cantidad de problemas como el ama y todas esas vainas. Podemos entender que somos estados físico-químicos. Fantástico. en fin, simplemente para demostrar que realmente sin canales de este tipo sin canales PQ no existe la posibilidad de percepción. Entonces, las comunicaciones iónicas de tálamo están directamente relacionadas con la cognición son generales para todos los vertebrados. Importantísimo porque les voy a aportar arte que no tiene nada que ver con la gente. Entonces, vamos a ver cómo si comparamos el tálamo y su estividad pongamos entre una rana o pez para empezar un pez vemos que el pez tiene propiedades como habíamos hablado antes de disparo y contrarregistro que tiene oscilación que tiene todas propiedades y que duerme con los mismos canales los peces que nosotros y lo mismo con las ranas con todos los atracios y lo mismo con una tortuga y todos los otros reptiles y lo mismo con las aves todos tenemos las mismas propiedades en las nuestras células y por ende no puede pensar que todos los animales tienen las mismas propiedades que nosotros tenemos pero en menor especializadas de modo que quizás no vean tan claramente o no sientan tan claramente lo que ustedes quieran pero las propiedades son muy similares entonces lo más sencillo es sugerir y pensar que somos realmente mucho más cercanos el uno al otro de lo que podríamos pensar entonces yo quería mostrarles un poco de información respecto a las aves la gente piensa que las aves son brutísimas tiene un cerebro de piojo o un cerebro de renacuado o un cerebro de aves entonces las aves saben quiénes son tienen conocimiento de sí mismas seguro seguro punto uno son capaces de activar son capaces de construir en el mundo cuestiones diferentes juegan y además hacen arte bueno a ver las páginas que señor este ¿no? usted ¿cómo sabe que un pájaro se reconoce? porque los únicos que pueden reconocerse somos nosotros me decía entonces una ave enfrente a un espejo ¿sabe que se está mirando a sí mismo? yo no creo porque resulta que el perrito que yo tengo cuando se mira el espejo ladra el problema es que yo tengo un perro que habla yo le digo hola mijo usted sabe que usted no tiene capacidad de saber usted quien es no se reconoce a sí mismo y si ¿por qué? entonces le digo porque se mira en el espejo y no se reconoce usted no tiene la capacidad de entenderse a sí mismo entonces me dice bueno mire usted me dice que yo no tengo condición de mi existencia dice bueno me dice el perrito yo voy salgo a la calle y me encuentro con un hidrante y vuelo y me reconoce me reconozco ¿usted es capaz de hacer eso? bueno yo creo que no sé usted no tiene personalidad tampoco entonces como somos visuales pensamos que si no hacen lo mismo que uno hace entonces no tiene las posibilidades de tener una imagen de sí mismo la imagen del perrito respecto a su propia existencia salvativa la nuestra es visual entonces ya no hay problema pero ¿qué tal que fuera imagínese que pudiera entenderse y conocerse a sí mismo este es un experimento que no es mío pero que es precioso este es un pajarito al cual le pintaron una mancha amarilla en el pescuezo que claro no lo puede ver entonces el animalito se mira y como que no cree muy bien la situación bueno se reconoce y no dice nada pues no y de pronto dice ¡ah carajo! ¿y esto qué es? ah bueno gracias entonces se mira y empieza ¿esta vaina que tengo en el pescuezo que es? si 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 lo veo lo veo carajo que si no es desesperado porque usted tiene una cosa amarilla que no debía tener entonces se ve a sí mismo y se ve una cosa que no debía tener entonces si sabe cómo es que no debíaため que no debía tener no debía tener esa conjunción y no debía tener mucha